¿Estás buscando un auto cómodo donde puedas viajar con la familia? Tenemos la mejor opción para ti con este Nissan Tida, modelo 2012 en color gris Oxford. Este se da en cuenta con un motor de 4 cilindros, 125 caballos de fuerza, transmisión automática, aire acondicionado y estéreo con radio AM-FM, con reproductor de CD y sistema Bluetooth y te lo puedes llevar con $130,000 pesos. Tenemos los mejores planes de financiamiento para ti, enganches desde el 20% y hasta 48 meses de plazo. Llámanos y agenda tu cita al 8999-3333 y pide tu prueba de manejo o visita nuestra página de internet, car1.com.m. ¡Suscríbete al canal!